de la ciudad de México. Amigos, en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la trayectoria del pintor italiano Enrico Carnino. Él está de visita en Ecuador porque va a estar haciendo una exposición muy interesante en el Museo Luis Novoa Naranjo. Enrico Carnino, qué honor tenerte acá en Ecuador. Muchas gracias a tu canal aquí en Guayaquil de la Católica porque puedo hablar de mi trayectoria, de mi trabajo, de muchos años que estoy haciendo este trabajo de artista. Es un placer de conversar contigo para mi nueva exposición de que estoy haciendo acá. Absolutamente. Y es que estamos hablando de muchos años, de más de 30 años. Sí, mucho más. En 1987 empiezas a exponer. Sí, cuando tenía 16, 17 años yo pintaba de una manera bastante clásica, pero creo decirte que yo sabía que tenía esta capacidad de dibujar, pero ya pensaba de ser un artista, en vez estaba un pintor de artesano, artesanado. Entonces yo ya pensaba que tenía ya un concepto bastante alto de la miña pintura, porque era mi conocimiento de la arte. Eso es lo que tú pensabas cuando eras coventista. Sí, porque miraba a Tintoretto, miraba a Michelangelo, lo clásico. Y tú piensas que esto ya es lo máximo que tú puedes ponerte como objetivo, ¿no? Entonces yo ya me sentía adulto y pensaba que la miña trayectoria debía ser la música, porque la sentía un concepto más abstracto, más espiritual. Pues un día pasó que yo encontré, cuando tenía 19 años, miró un pintor que tenía, no muy figurativo, pero tenía un trazo, un dibujo bastante sensible, que miró atrás de este dibujo un concepto de espiritualidad más alto que no tenía yo, ¿no? Entonces entendió que el arte... Claro, entonces ahí tal vez te das cuenta de que no es un asunto de simplemente hacer una línea bonita, hacer un concepto humano bonito. Saber dibujar un concepto matemático, que cualquiera puede hacer, ¿no? Una computadora puede dibujar. Una computadora, pero también si uno se pone con ejercicio, yo te puedo explicar cómo tú puedes aprender a dibujar perfectamente bien. Y esto es un problema que no sirve ahora, porque ya la fotografía resuelve este problema de la figuración. Entonces ir después de la figuración es un concepto bastante importante para un artista, porque puede investigar más en su mismo, ¿no? Claro que la cosa que están haciendo ahora parece más fácil, pero en verdad son más difíciles. Claro, porque hay personas que ven un abstracto y dicen, bueno, yo también puedo pintar un abstracto, pongo un poco de dibujo, pongo unas manchas y ya estuvo. Pero, sin embargo, para poder llegar a eso, para poder deconstruir, tienes que saber construir. Sí, sí, sí. A mí me sirvió esto para tener una visión, ¿no? Porque cuando yo entendí que, a través de esta nueva pintura que miró a 19 años, que estaba, l'arte estaba en algo, ¿no? Yo pensé, mi démole fue encontrar una trayectoria mía personal. Esto, por muchos años, yo estaba buscando esto, una mía visión del arte. Fue muy difícil encontrarla, porque pensaba mucho y no trabajaba mucho. En vez de trabajar mucho para entender... Para poder entender la disciplina del trabajo. Exacto. En algún momento, Enrico, conversando contigo, y estamos conversando con el pintor italiano Enrico Carnino, en algún momento, Enrico, mencionaste algo que me pareció muy interesante, es algo así como la diferencia que hay entre un artesano y un artista. Dijiste algo como que el artista es un poeta. Sí, sí, exacto. Un artista es una cosa que es más, un poco diferente de un pintor, porque un pintor aprende como si debuía o un escultor, aprende como si va a hacer una escultura, pero es una forma de artesanato. Y el artista no es importante que se usa la pintura, la instalación, la escultura, porque él está hablando de su poeta, suya, personal, y es más cerca un filosofo, un artista. Un artista es un filosofo y también un pensador de su trayectoria. Un artista es uno que sabe reproducir la realidad. Pero ya Picasso habló muy bien de esta cosa, porque cuando empezó a jugar la fotografía, en el mismo asiento, parece que jugó tres días porque no sabía que debía hacer, ¿no? Pero la pintura se puso ya, ya son más que cientos de años que se pone de esta manera, se pone un concepto más mental. La pintura no es la visión que tú ves de la realidad, ya la fotografía la tiene esta parte, no sirve, ¿no? Claro, ya no es necesario copiar la realidad. Ahora, entonces expones en 1987, de ahí te pasas años de años de años pensando. 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 Porque pensaba que... Pero es interesante porque de ahí comienzas en el 92, por casi cuatro años, siendo el asistente de un artista... Marco Gastini. Impresionantemente bueno, que es Marco Gastini. Sí, yo fui ya, mientras tenía la Academia de Beliarte, porque volvía a entender cómo se veía un artista, porque siempre se piensa que el artista es un extraterrestre, ¿no? Y yo digo, quiero ver en los días, todos los días, lo que hace un artista. Claro, porque simplemente, claro, vas a una exposición y ves el resultado. Exacto, ¿no? Pero no ves el día a día. Y yo miraba que vivía exactamente como estaba haciendo yo, ¿no? No más, no menos, ¿no? Entonces, tendría más fuerza para saber que yo estaba haciendo una trayectoria. Él no me ayudó a hacer nada, solo para tener fuerza en mi alma, ¿no? Es que cada artista tiene lo suyo. Sí, sí, sí. El hecho de que trabajes al lado de alguien, claro, te ayuda en conocer la disciplina del trabajo de esa persona. Sí. Pero no necesariamente a copiar. Y eso es lo importante también, es no ser egoísta. Esto es la cosa mala que se ve en muchas exposiciones, que siempre veo artistas que son epígumos de otro artista. Ahora, están personas que están pensando en ser un buen artista simplemente porque van a dibujar como Pollock o como Gorky. Sí, pero esto yo he entendido muy temprano que esto no era la cosa que yo estaba haciendo. El artista de otro país, ¿no? Como Gorky, de Kuning, todo el arte europeo, te ayuda a un artista a tener un instinto más fuerte. Tu estilo propio. Vamos a hacer una pequeña pausa en mesa de análisis arte y cultura. Estamos conversando con el pintor italiano Enrico Carnino. Él está en Guayaquil para hacer una exposición en el Museo Luis Novoa Naranjo ahora, ya en agosto. No se vaya muy lejos. Regresamos después de un ratito. No se vaya muy lejos. Gracias por estar de regreso. Esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y estamos conversando con Enrico Carnino. Enrico nació en San Maurizio Canavés, en Turín, el 26 de septiembre de 1969. En 1993 se diploma de la Academia de Belle Arti, o sea, de Bellas Artes en Turino, y ha estado en múltiples exposiciones a nivel mundial. Una de esas, en el 2012, en la internacionalmente importantísima Bienal de Venecia, en la exposición de Turín. Enrico, entonces ahora estás en Guayaquil, 14 de agosto, es el día de la inauguración de la exposición del Museo Luis Novoa Naranjo. Mencionabas que entonces el arte en sí es una filosofía de vida, es un trabajo muy diferente a ser artista que el ser un artesano de la pintura. Y lo que vas a hacer en el museo Luis Novoa Naranjo es justamente juntar otros filósofos de otras ramas. Sí, porque esta oportunidad para mí está bastante importante, porque yo siempre pensé que el museo es un lugar donde se hace cultura. El museo se debe poner para un artista una cosa nueva, porque mientras la galería de arte es un trabajo de vender la obra, en el museo se debe hacer cultura. Entonces yo ya terminó en este año el tercer ciclo de mi trabajo, siempre lo mismo trabajo, pero que lo veo de manera diferente. Claro, o sea, hay etapas, tus ciclos. Etapas, son etapas. Entonces terminas el tercero, este viene a ser el cuarto. Exacto. Ahora yo estaba ya algún tiempo que estaba pensando el cuarto ciclo, pero se ve un espacio, porque una instalación es que en base a los espacios se va a cambiar todo. Si quieres te hablo de este nuevo ciclo, porque la primera parte de mi ciclo fue esta pintura que tuve de Bujava como un artesanado, ¿no? Este estaba un estudio clásico. Claro, que de hecho tenemos por ahí en archivo una pintura de tal vez un cine. Una pintura clásica como Leonardo, como Tintoretto, como todo artista así. Después pasó muchos años a investigar lo que debía ser la mi parte de estilo, ¿no? Y para encontrar un estilo tuyo se debe encontrar muchos amigos en la vida tuya, que son encuentros, no amigos de verdad, son amigos culturales, ¿no? Cambió la mi vida el día que encontró a Francis Bacon. Francis Bacon fue un día, porque yo miró una manera de pintar de frente. Y que a través de los libros, esos amigos culturales, pueden ser Friedrich Nietzsche, puede ser Lorca, puede ser Schiller, Platón, Aristóteles. Cualquiera que tú veas un artista, vas a aprender una nueva manera de hablar, un idioma nuevo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a pintar, cuando tú empiezas un trabajo, vas a hacer un ejercicio diferente. Tienes dos cabezas, ¿no? Cuando tú te estás hablando. Una cabeza es el instinto pintórico, y la otra te para, porque ella sabe culturalmente lo que no debes hacer para ser otro pintor, ¿no? Que no vas a copiar Klein, que no vas a copiar otro artista que ya sabe. Entonces, este ejercicio siempre, ahora también, está una parte que es instintual fuerte, y la otra te para. Yo quiero decir que muchos artistas, no veo esto en muchos artistas, porque siempre esta cosa cultural falta, ¿no? Se debe conocer muchísimo, pero no hacer la cosa que ya pasó otra vez, ¿no? Y lo interesante es que conocer muchísimo no solamente implica de un pintor conocer pintores, sino conocer todos los niveles del arte. Ahora, algo muy lindo de la exposición tuya, que se va a abrir en el Museo Luis Novoa Naranjo, es que justamente estás teniendo la visión de otros artistas desde otro punto de vista. ¿Te va a acompañar? Sí, esto siempre se debe saber, cuando tú vas a trabajar, te debe entender que no estás haciendo un trabajo de otro, ¿no? Que sea siempre muy personal, porque el instinto quiere ir donde quiere. En vez de la parte racional te cuida y te pone en una manera que sale solo tu arte, no sale el arte de otro que tú miraste. Claro que todo el elemento que tú encuentras en la vida te va a ayudar a influenciar su tu trabajo, pero es más importante encontrar cosas en la vida que es artista. El artista es muy importante para saber la técnica que se va a usar. Entonces yo, gracias a este ejercicio, pasó muchos años a encontrar un estilo, porque siempre un joven, cuando ve a un maestro, te viene a copiar a él, ¿no? Entonces se debe copiar y después borrar. En este ejercicio de copiar y borrar lo que tú aprendiste, pasó muchos años antes que yo encontró un estilo. Es una nutrición artística. Sí, es una nutrición artística. Lo joven va a ser siempre, ¿no? Ahora, en el Museo Luis Nova Naranja, entonces, va a estar Parci Valcastro, que es arquitecto y es filósofo. Va a estar Martín Pella desde el punto de vista del... Del corporal, ¿no? Del movimiento corporal del teatro. Y voy a estar acompañando yo en el asunto de poesía. Ahora, las personas que vayan allá, ¿van a ver que un cuadro sobre una pared o se van a encontrar con formas flotantes diferentes? No, yo creo que se va a ver otra cosa, porque la primera persona que debe estar asombrada son yo, enfrente de mi trabajo. Yo no voy a hacer... Si yo ya sabe lo que estoy haciendo en una pintura, no voy a hacerla porque ya sabe. Siempre voy a entender cosas nuevas y voy a asombrarse yo mismo para lo primero. Entonces, tengo entendido que vas a hacer una instalación como de planeta flotando. Sí, yo siento que está como un vértigo, ¿no? Mirando a esta cosa. Un vértigo. Sí, un vértigo, ¿no? Como un desmarrimiento, ¿no? Enfrente a la cosa. Y creo que la misma emoción que yo probo se va a dar, ¿no? Porque es una instalación de esta trayectoria que pasó ya la cuarta etapa. Y es algo interesante porque mira que a veces estamos en un lugar y ni siquiera sabemos dónde estamos. Bueno, ahora estamos en Guayaquil. Guayaquil, claro. Pero si tuviéramos que hablar de longitud y latitud, poca gente sabe que tiene latitud 2 grados, 12 minutos, 21 segundos. ¿Qué es la longitud? Longitud 79 grados, 54 minutos, 28 segundos. Que eso es Guayaquil. Guayaquil, claro. Y así es como se llama tu exposición. Mi exposición. La exposición se llama latitud, longitud, del cuarto ciclo, que es la exposición de Enrico Carñino. Comienza este 14 de agosto en el Museo Luis Novoa Naranjo en Guayaquil. Es momento de hacer un nuevo corte acá en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Usted nos puede sintonizar a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable y nos puede ver desde cualquier parte del mundo, incluso desde Turín, a través del www.ucsgrtv.com. No se vaya muy lejos, que ya regresamos con más de Enrico Carñino. Enrico Carñino Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Mesa de Análisis de Arte y Cultura y estamos conversando con Enrico Carñino, quien este 14 de agosto expone en Guayaquil, en el Museo Luis Novoa Naranjo. Enrico, el cuarto ciclo es lo que estás comenzando, digamos la cuarta etapa del arte de Enrico Carñino, pero es interesante que antes de eso viene un... Sí. ...venir a Latinoamérica. Sí, esto es muy importante porque yo llego de un país donde se piensa, Europa, que está siempre en una discusión si la pintura está viva o está muerta. Siempre se... Está en un... Parte de un artista que piensa que ya se cerró la pintura, ¿no? Y a veces aquí en Latinoamérica la pintura está muy viva. Y yo, para mí fue muy importante porque aprendió una manera de pintar con gama cromáticas muy nueva, muy diferente de lo que yo encontró en Europa. La Europa siempre tiene a encontrar color gris, siempre bastante suave. A veces aquí el color es muy fuerte, ¿no? Y se ve morado, cosas nuevas, maneras de pintar que ellos no podían pensar, ¿no? Esto me ayudó a abrir un poco la mía sensibilidad cromática, pero un artista también es un pintor, un pintor sirve color, ¿no? Cosa que en mi país ya se estaba saliendo esta cosa. Entonces esta mía gama cromática empezó a entrar en la terza etapa, porque la primera etapa es de manera clásica, la segunda etapa era el mío estilo, la mía forma, la mía fórmula de visión interior, ¿no? De vegetación, porque yo tengo un tipo de arte que estaba bastante cerca de la biología, ¿no? Y el color estaba bastante europeo. Con el encuentro de Latinoamérica entró, ya la forma estaba lista, ahora probé a investigar dentro la forma con este color de Latinoamérica y me ayudó a entender mejor la fórmula que yo estaba desarrollando, ¿no? Y es que de hecho si vemos incluso dentro de cada ser humano y tú miras en un microscopio y ves el DNA, ves colores, ves brillos. Sí, el reporte está entre el átomo y la galaxia, ¿no? Que es el mismo reproducción, ¿no? De que uno está en el otro. Y este movimiento que tra una cosa se va a desarrollar en otra es la parte más interesante de lo que me estimula en mi trabajo. Y ahora este trabajo cambió un poco, porque esta fórmula de estar parada con una escultura se pone en vuelo, ¿no? Está en una instalación que en base a los espacios se va a cambiar con este círculo que podría recordar un átomo, puede recordar una galaxia, un sistema solar. Porque yo la primera vez que fui aquí en Latinoamérica creó una exposición que se llamaba Dentro de la Rotación. Que eso justamente fue en el 2011, empieza en Latinoamérica con Panamá. En Panamá tenía estas posiciones donde ya estaba interesado a este movimiento del átomo, de los planetas, porque es una manera que nunca se va a pensar que nosotros estamos yendo esta rotación. Pero es interesante porque hay muchas escuelas de conocimiento y filosofía que te dicen que como es arriba, es abajo. Como estamos dentro, es así también el planeta. Y las galaxias y la pintura en general la puedes ver tanto de adentro como desde afuera. Ahora, conversemos un poquito de tu cuarto ciclo, entonces. El cuarto ciclo es una visión, porque yo no estoy interesado en dibujar un caballo, una casa, una persona. Esto ya es un problema viejo, ¿no? Para mí. Entonces yo creo, lo primero que te digo, que soy yo que me debo asombrar en frente a mi obra, ¿no? Ahora quiero poner un acento que es un trabajo que la persona, lo demás, puede vivir adentro de este trabajo, ¿no? Entonces es una manera de vivir de una manera colectiva la pintura, porque el artista ya está haciendo una... Yo creo que el artista nuevo de este ciclo no debe ser una autocelebración de tu turismo, ¿no? Debe ser una manera de contestar la palabra, la pregunta que está haciendo el otro. Estos cuartos ciclos son planetas, son instalaciones, que podrían ser también una... como si está un átomo dentro, o como si era una galaxia. Ahora estoy investigando estas cosas, estoy haciendo más una parte que la otra. ¿Y qué técnica utilizas, por ejemplo, cuando haces una instalación de un planeta colgante? Son tubos de aluminio con esfera de polifón, con resina, con una traza de base, colores. Se debe ver un trabajo. Entonces yo invito a todos a ver esta cosa nueva. Claro, los invitamos justamente. Exacto, porque es un trabajo que no es que se puede explicar como una pintura que tú ves, ¿no? La cosa más importante de este nuevo ciclo fue que yo encontré la esfera, que la esfera es una manera nueva de dibujar, porque cuando tú te pones en frente a una pintura, tienes solo dos latos, ¿no? Claro, te pones adelante y está adelante tuyo la pintura. En vez, mano a mano, que tú vas a dibujar la esfera, tú vas a perder una parte de tu trabajo y la vas a encontrar la parte nueva. En cualquier tú mueves una esfera o una fórmula, tú vas a perder una parte de tú mismo y vas a encontrar una parte, que es lo mismo que tú vas a hacer cuando vas a una exposición. Cuando tú encuentras una persona, tienes una parte de él, pero no totalmente, y vas a encontrar cosas nuevas, ¿no? Claro, y mira, lo interesante es que también cambia la perspectiva desde el lado de vista del espectador, porque el espectador, en este caso, pues tranquilamente puede estar acostado en el piso mirando la pintura esta que tú has hecho de un planeta, de un círculo, de una esfera. Sí, lo esfuerzo que me gusta mucho hacer ahora es que cuando yo muevo la esfera y dibujo una parte nueva, esta cosa me fascina mucho, que es una manera de entender el espacio pintórico, que siempre se va a investigar cosas nuevas en el mismo trabajo. Esta es la cosa que empezó con este trabajo, que aprendió, ¿no?, de esta cosa. Maravilla. Y este es tu, tal vez, tercer o cuarto viaje a Ecuador, ¿cierto? Sí, aparte de la enfermedad de una semana, regla, descondicionada, sí, sí, ya estoy. Tercera vez. Tercera vez que estás acá. Sí, sí. Porque estuviste en Quito el año anterior. Sí, en el pasado pasó la cumbre. Y fuiste una de las seis menciones de honor dentro de 250 expositores internacionales. Sí, ganó esta mención el año pasado, entonces el museo me preguntó si quería, claro que yo quiero poner, porque sirve un museo para hacer esta nueva fase, porque no cualquier espacio se usa para poner algunas instalaciones. Entonces el museo, yo creo que debe hacer siempre cosas nuevas. Absolutamente, y de hecho esto va a ser. Entonces, ya sabemos, tenemos una cita con el arte, no solamente con la pintura, con el arte de Enrico Carñino, el 14 de agosto en el Museo Luis Novoa Naranjo, acá en Guayaquil, que en realidad va a ser una, va a ser un banquete para, para sensorial. Enrico Carñino, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted al canal, perfecto. Siempre, siempre un honor tenerte acá. Y gracias a ustedes también quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Recuerde que nos pueden enviar sus sugerencias a través de Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Soy Karina Galvez y esto fue Mesa de Análisis Arte-Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias!